Hola a todos, soy Austin Vera, soy Rebellion, voy a leer en español este cómic, el cómic de Star Wars. Bueno, vamos a empezar, vamos a leer una batalla muy importante en la historia de la rebelión, que es la batalla de Javin o la batalla de la estrella de la muerte 1, de la clásica película Star Wars de New Hope. Bueno, vamos a comenzar, como vemos, iniciamos el capítulo. Bueno, vamos a empezar. Esto es una adaptación de la película. Este es el tiempo que le queda a la base principal rebelde, hasta que la estrella de la muerte, la gigantesca estación espacial de combate del Imperio Galáctico, se haya en posición de destruirla. Ahora, cual airados mosquitos, los cazan rebeldes hangares ocultos en la cuarta luna de Javin, y atacan a un terror tecnológico cuyo poder de fuego empequeñece incluso al de la flota de la Guerra Imperial. Se mira que se van acercando los X-Wings. Hemos llevado, muchachos. Azul 2. Te estás desmarcando. Cierta información, Weish. Lo siento, jefe. El direccionador se me ha descolocado de algunos puntos. Tendré que pasar a Manuel, dice Weish. Y Luke Skywalker se encuentra entre ellos. ¿Acaso será el último episodio? Listo para desplegar las alas a posición de combate. Todos los pilotos. Azul 2, apunto, líder azul. Azul 3, apunto. Azul 4, apunto. Azul 5, apunto. Este es nuestro héroe Luke Skywalker. Azul 6, apunto. Ejecución, ordena el líder azul. Y todos los X-Wings abren sus alas. De pronto, cual alargada semilla de los apéndices de los caza a la X se abren. Estas naves se han transformado en mortíferos dardos en forma de X. Su armamento montado en las alas, así como los cuádruples motores, se despliegan para alcanzar un máximo de poder de fuego y maniobrabilidad. Su objetivo es la amenazante y cada vez más cercana a Estrella de la Muerte. Y en la cabina de Azul 5, alias Luke Skywalker. Aquí, líder azul. Vamos a pasar sus escudos magnéticos. Agarró su fuerte. Poned a punto las unidades de control. Activa los escudos. Formación doble. Y Luke Skywalker contesta. Recibido, líder azul. No retransmitar hasta que hayan alcanzado la superficie. Los seis hombres del grupo azul, y también los demás, saben que no tienen ni una sola oportunidad de hacer mecha en las incrementables defensas. Pero el líder rebelde les habló de la única debilidad que podrían aprovechar si los dioses del espacio les son propicios. Tienen una salida de residuos térmicos desprotegidas que llevan directamente a su sistema de reactor. Un impacto directo en ellas activaría una reacción en cadena que destruiría la estación. Llegar hasta aquí no será fácil. Tendréis que manobrar por esta zanja que circunda la estación. Deberéis entrar en la zanja y avanzar en vuelo rasante por ella hasta llegar al área del blanco. Por desgracia, el blanco solo mide dos metros de anchura y tendréis que alcanzarlos con torpedos de protones. Entretanto, en la Estrella de la Muerte, como podemos ver, los Stormtroopers y los diferentes oficiales imperiales tratan de defenderse de los ataques de los pilotos rebeldes. A la alarma, los rebeldes han venido en gran número a luchar. —¡Qué idiotas! —dice un piloto T. —¿No entienden que esta estación de combate es el mayor poder del universo? —¿Qué podrán hacer contra nosotros? Unos pocos caza a la X —dice otro piloto T. —Dice un oficial imperial. —Están locos, de esto no cabe duda. —¿Por qué no se limitan a defenderse en la cuarta luna de Yavin, como esperábamos? —No importa, los borraremos del cielo —dice otro oficial imperial. En un instante, una red de aniquilación envuelve la Estrella de la Muerte, porque los rayos de energía y explosivos sólidos llueven sobre las fuerzas rebeldes. —Mira que hay varios rayos que van disparando en las distintas naves rebeldes, pero no les pueden acertar. Algunos aciertan, otros no. —Y cuando el grupo azul llega a la estación de combate— —¡Azul 3! —Habla Azul 5. —¡Hola Vix! —¡Hola Luke! —¿Qué? —pregunta Lupe. —Voy a entrar. —Azul 3. —¡Cúbreme! —Estoy detrás de ti, Azul 5. —Al instante, cegadores rayos láser brotan de las armas de Luke, creando una enorme bola de fuego sobre la escasante y visible superficie de la estación de combate. Una bola de fuego que él mismo no puede evitar. —Gira Luke, gira. —Y se mira que una bola de fuego se le acerca a Luke. —Y grita Luke. —¡No, no puedo! El caza de Luke, incapaz de virar, a tiempo se sumergen las bolas de gases supercalientes en expansión, en la que Luke Skywalker conoce los terrores de los condenados. El intenso calor acaricia la velocidad, la velocísima nave espacial. Los cálidos vientos del infierno lo arrojan de aquí para allá hasta rechinar los dientes de Luke, como podemos ver en la imagen ahí. Entonces, por fin, llega Sal y salgo al otro lado. —¿Te encuentras bien, Luke? —le pregunta a un compañero. —He quedado algo frito, pero estoy bien, dice Luke Skywalker. Gracias a Dios. Y en la confusión que reina dentro de la estrella de la muerte se encuentra Darth Vader. Un oficial imperial le dice al señor oscuro, —Hemos contado por lo menos 30 naves rebeldes, Lord Vader, pero son tan pequeñas que esquivan los turbo láseres. Y dice Lord Vader, que los pilotos acudan a las casas y despengan de inmediato. La estación no se diseñó para combatir con naves espaciales tan pequeñas e insignificantes, y esto podría ser la perdición. —Tendremos que destruir las naves rebeldes una a una, le dice Lord Vader al oficial imperial. Y el oficial imperial era un gesto de, obedeciendo la orden, —Sí, Lord Vader. —Otro impacto. Los rebeldes son buenos, demasiado buenos como para correr riesgos, grita Lord Vader, después de que una explosión destruya una parte del pasillo imperial. —Preparen mi nave personal. Y dice el oficial imperial, —Sí, sí, mi Lord, con un poco de miedo, por el respeto que imponía Lord Vader. —Yo mismo lucharé con quien se ose acercarse demasiado, dice Lord Vader. Al tiempo que Darth Vader se presta a salir a luchar, las naves rebeldes prosiguen con su descarga de energía. Y Luke, recordando la broma que hizo, piensa que después de todo esto sí, se parece a cazar ratones buhón por los pedregosos cañones de Tatooine. Entonces el mando de guerra rebelde envía un mensaje urgente. —Atención, líder de escuadrones. —Esmo captó nuevas señales, dice un oficial rebelde. —Se o acercan casas enemigos. —Pregunta a la princesa Lelia. —¿Cuántos son, general Dodona? —Son suficientes para... —No hay manera de saberlo, princesa. —¿Y en el espacio? —El visor está vacío, dice Luke. —Yo no veo nada. —No, un momento, grita Luke. —Ya están aquí. Y se mira que se acercan los cazaties, como podemos ver en esta imagen acá. Sigue el combate en la poderosa... El combate del estrello. —Me sentiría mejor si Han Solo y Chewbacca hubieran venido, piensa Luke. —Pero ya han cobrado la recompensa por colaborar en el rescate de la princesa. —Y para que eso sea lo único que... —¡Vix! —grita de golpe Luke. —Ten cuidado, el hendigo se abate sobre nosotros. Su capacidad de maniobra es mayor de lo que pensábamos, dice. —Tienes uno detrás. —Cuidado, no lo veo. —¿Dónde está? —dice un grita. —Luke Skywalker mira impotente como la nave de su compañero de infancia se aleja de la superficie de la estación y sale del espacio exterior. —Y que los rayos del hendigo se le van acercando más y más al casco. Es decir, que el amigo de Luke está en un grave peligro con los casatíos. —Se me han pegado a mí. —No puedo librarme. —No puedo librarme de él. —grita Vix. Un grito desesperado. —Aguanta, Vix. Voy hacia allí. —Al instante, los indicadores electrónicos alinean a la mira de Luke. Se produce una gran explosión en el inmenso silencio del cosmos. Y el piloto imperial deja de existir junto a su nave. Así que Luke destruye la nave que estaba a punto de matar a su amigo de la infancia. —Le hemos dado, dice Luke. En el templo fortaleza rebelde de la luna de Shabby, Leia y sus generales observan los combates en una amplia pantalla. Pero de repente. —La imagen ha desaparecido, princesa. La recepción de banda alta ha fallado. —Pues, pasad a audio y haced lo que podáis, dice la princesa. —¡Oh, cielos! Aunque lleve a Archu Dichu como unidad a Archu, es probable que el amo Luke sufra algún daño, dice C-Tripio. Yo querría que no se tomaran tanto riesgo. Yo también, Tripio. Yo también, dice la princesa Leia, en tono de preocupación realmente. Entre tanto, en los altos, Azul 4 ha sido la primera nave rebelde del Grupo Azul en caer ante los mordidos de los rayos láser del Imperio. Y parece que Lucas Cabeuque haya de ser muy pronto de segundo. —Lleva un tío en la cola. —No puedo librarme de él, dice Luke. —Aquí, Azul 2. —Voy por él, Luke. —Aguanta, le dice Wade. El más joven de los pilotos rebeldes no tendrá que esperar mucho. —Gracias, Wade. Yo espero... —Espera, le han dado a Azul 6. —Llamando a Azul 6. —Porkins, ¿me recibe? —Salta. —Estoy bien, aunque con la nave sí. —Ruginando a Azul 7. —Que puede ser lo más grande que pico.